En Muy Masculino escuchamos a nuestros televidentes y nos esforzamos para brindarles lo que quieren ver. Y como la economía, los negocios, la empresa y todos sus temas afines siguen siendo lo que más prefieren, en Febrero Muy Masculino entra a Comité de Gerencia. Un comité con las compañías más reconocidas de Medellín, los directivos que son protagonistas, las últimas noticias del panorama actual de los negocios en nuestra región y el mundo, consejos, datos de interés y mucho más. En Muy Masculino entramos a Comité de Gerencia. Desde el lunes 12 de febrero, solo por el canal Cosmovisión. ¡Qué mejor compañía!